qué pasa chavales bienvenidos a vuestro canal favorito star wars ccg unboxing en español acordaros de darle a like suscribirse compartir comentar y patrocinar vuestro canal favorito el único canal en español de star wars ccg que hace unboxing que cuenta las reglas en español acordaros de patrocinar he dicho patrocinar he dicho patrocinar bueno que voy a contaros en este vídeo tarán pues tengo montado un jaleo que tremendo porque yo pensaba hacer dos vídeos en uno pero la cosa es tan larga que voy a tener que hacer los dos vídeos que yo pensaba hacer pensar a contar en un solo pero es que si no os vais a volver tan un bar y que voy a contar en este primer vídeo en este primer vídeo os voy a introducir a una clasificación de cartas que tiene que ver por una característica que viene reflejada en el nombre que las dividiría en cartas genéricas cartas únicas o cartas restringidas bien cómo es eso vale pues vamos a fijarnos en esto si os dais cuenta todas estas cartas tienen un puntito un puntito un puntito un puntito un puntito todas las cartas que tengan un puntito da igual del tipo de carta que sean podréis ver aquí en este enlace que os voy a poner aquí arribita en la pantalla la clasificación de tipos de cartas por mecánica de juego y cualquier cosa que tenga que ver con las reglas no lo he comentado antes tendréis abajo en la caja de comentarios la lista de reproducción con cómo se juega cómo jugar donde explico todas las reglas en castellano de este maravilloso juego star wars ccg bien entonces todas las cartas independientemente del tipo que juegue de carta que sean que tengan un puntito vale todas las cartas con un puntito son lo que se llaman cartas únicas o unique cards de acuerdo tendremos cartelito con el nombre por algún lado de la pantalla todas 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 independiente de lo que sea de acuerdo bien la siguiente clasificación de cartas por sencillez son aquellas que no tienen nada esas son cartas genéricas vale bien qué pasa con las cartas únicas que me lo estaba dejando las cartas únicas tienen la particularidad de que contando ambos lados ambos lados quiere decir tanto el lado oscuro o dark side como el lado luminoso o light side vale lado luminoso lado oscuro contando ambos lados en el terreno de juego en la mesa sólo puede haber una carta genérica por partida eso quiere decir que sólo puede haber un anekin lightsaber durante todo el juego eso quiere decir que sólo puede haber un look y que sólo puede haber un vader de acuerdo sólo puede haber un tarquin sólo puede haber aquellas que tengan un puntito sólo puede haber una contando ambos lados vale que más tenemos bueno además de las cartas con un puntito tenemos cartas con varios puntitos donde dejaba las cartas aquí están tenemos cartas con varios puntitos bien cartas con varios puntitos de aquí están las cartas con varios puntitos de acuerdo y aquí hay más cartas con varios puntitos bien bien que ocurre que los puntitos indican el número de cartas que puede haber por juego en mesa de acuerdo eso quiere decir que del estar de esto y el lance bay en todo el juego contando ambos lados lo veis ahí sólo puede haber 3 del rever escuadrón x win contando ambos lados sólo puede haber 3 del mercenary armor contando ambos lados sólo puede haber 2 tals contando ambos lados sólo puede haber 3 y él si estaban en wolfman joder me gana un azucarillo por pronunciar el nombre del tirón el si estaban en wolfman sólo puede haber 3 por ambos lados veamos la carta el tipo feo este con dientes y os voy a mostrar el taz porque me mola el taz vale sólo puede haber el número de puntos que indiquen vale éstas serían las cartas restringidas y hay otro tipo de cartas restringidas de acuerdo hay otro tipo de cartas restringidas otro tipo de cartas restringidas son las que tienen rombitos se ven aquí bien los rombitos veis hay los rombitos esta tiene tres rombitos esta misma tiene tres rombitos vale voy a mostrar esta que tiene tres rombitos está tiene tres rombitos hay algunas que tienen dos rombitos bueno qué es lo que pasa con éstas con este tipo de cartas restringidas que tienen rombitos sólo puede haber el número de rombitos por sistema qué quiere decir eso mientras esta carta que tiene puntitos nuevo y mientras esta carta que tiene tres puntitos sólo puede haber tres star destroyer lands bay por partida en juego de acuerdo por partida en juego de las otras puede haber n por juego pero sólo tres limitadas sistemas eso quiere decir que si yo tengo kifex y yo tengo tatooine yo puedo ponerle nubes a kifex hasta un máximo de tres vale tanto del lado oscuro como del lado luminoso hasta un máximo de tres y en el caso de completar las tres nubes que tiene kifex aquí puestas vale tengo una dos tres kifex a tatooine de acuerdo ahí está a tatooine le podría poner otra nube o si yo quiero está en la deploy face en la base de despliegue la puedo poner sustituyendo está de acuerdo y os acabo de dar una pista bastante interesante eso quiere decir que cuando haya cartas con del mismo tipo que sean únicas vale una la carta nueva sustituye a la carta anterior por ejemplo por ejemplo del mismo modo que yo podría estas tres que están en un sistema yo podría sustituirla por esta en el caso de ser el dark side o al revés si esto está así yo podría utilizar la mía para sustituir una de las otras o ponerla en un sitio nuevo vale si yo tengo un que es el de acuerdo que es una localización única a ver si me enfoca el bonito eso yo tengo un que es el que es una localización única ahí vemos el puntito aquí vemos el puntito vale si yo tengo un que es el que es una localización única y el otro lado hay una por cada lado y el otro lado quiere bajar la suya una pasa la la antigua pasa a ser sustituida por la nueva y el texto de la carta de la nueva pasa a aplicar el ambos lados evidentemente la del lado oscuro beneficia al texto al lado oscuro la del lado luminoso beneficia al texto al lado luminoso de acuerdo bien qué ocurre en el caso de no ser planetas y de ser vale en este caso un sitio si yo tengo en juego la del lado luminoso y esta vale yo tengo en juego la del lado luminoso vale yo voy a ser el lado oscuro yo siempre seré el lado oscuro vale yo tengo en juego la del lado oscuro no tengo en juego la del lado luminoso y el lado oscuro baja la suya esta pasaría a sustituir a la anterior y entraría en juego este texto de la carta que afectaría a los dos bien una cosa importante que no he dicho independientemente del tipo de carta que sea vamos a enfocar a los tipos de cartas hay un montón de tipos de cartas independientemente del tipo de carta que sea ya sea genérica ya sea única o sea restringida yo me puedo meter el número de cartas que me dé la gana en el mazo la limitación de las cartas es exclusivamente a las que hay en mesa a las que están en juego de acuerdo bien eso incluye a todos los tipos de cartas independientemente de los puntitos que tengan yo me puedo hacer un mazo no sé cómo jugaré pero si os dais la gana podéis hacer o yo me puedo hacer un mazo de 60 cartas de estas o me puedo hacer un mazo de 60 lux o me puedo hacer un mazo de 60 de estos o me puedo hacer un mazo de 60 Tarkins de acuerdo y si juego en plan amateur y me quiero meter 300 pues me meto 300 ya veré cómo los consigo lo importante es que en juego sólo puede haber una de las únicas y la antigua es sustituido por la nueva y entra en juego la sustitución de la nueva bien bien eso es importante ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? que por ejemplo por ejemplo por ejemplo ah una cosa bueno sí ya me iba ya me iba al otro vídeo que por ejemplo hay cartas que son personajes como Lando esta es la misma carta Lando Calrissian Lando Calrissian tiene el mismo nombre es la misma carta ¿qué ocurre? que una es del lado oscuro y otra es del lado luminoso ¿qué pasa? que si yo tengo en el desierto yo tengo a Lando del lado oscuro y el lado luminoso baja esta carta la nueva pasaría a sustituir a la antigua y este señor haría tiqui 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 y aquí vendría y esta carta se iría a perdidas al mazo de perdidas que ya os he contado por aquí por aquí aparecerá por donde está indicando el dedo ahí está por donde está indicando el dedo ahí aparecerá el vídeo donde explico los distintos tipos de mazos que hay teniendo en cuenta el ciclo de la fuerza o el life force ¿vale? bien y de nuevo os digo abajo en la caja de comentarios abajo en la caja de comentarios tendréis el enlace con todos los vídeos de la lista de reproducción de cómo se juega ¿vale? esta iría a perdidas ¿de acuerdo? una sustituye a la otra ¿vale? de todas formas entraré más en profundidad con este tipo de historias porque los personajes tienen una chicha distinta ¿qué más historias? este es el momento en el que voy a repasar el guión porque no quiero dejarme nada a ver a ver a ver que repase os voy a mientras yo voy leyendo os voy a volver a contar ¿vale? las cartas únicas dependiendo de sean únicas o restringidas solo puede haber una dos o tres por juego dependiendo de los puntitos que tengan en el caso de que tengan los rombitos en el caso de que tengan los rombitos es una por sistema ¿de acuerdo? por ejemplo puede haber un desierto una carta de desierto por Kifex otra carta de desierto por Kessel otra carta de desierto por Tatooine que lo tengo aquí etc etc ¿vale? bien o puedo sustituir una carta de desierto que haya ya puesta dependiendo de si sea de Darsai o de Latsai la puedo sustituir como hemos visto con esto ¿vale? me puedo meter el número de cartas que me salga del pie por no decir una grosería que empieza por P y termina por el cacharro que utilizamos para cocinar llamado Oya en el mazo y básicamente eso es todo afecta a ambos lados bien espero que os haya gustado el resto de cartas las voy a utilizar para otro vídeo distinto que tendréis si lo he subido ya en la lista de reproducción que he puesto abajo de cómo se juega espero que os haya gustado y como ya os he dicho chavales darle a like suscribirse compartir que me ayudáis un montón comentar y si os mola esto y queréis que esto se haga grande patrocinar se despide Rafa de un vídeo de Star Wars CCG unboxing en español ¡Hasta luego! hoy es que me ha dado por saludar como los reyes por eso en vez de hacer así hago así ya veis me he vuelto un poco monarca venga chao madre mía estoy fatal ¡Hasta luego! ¿qué pasa chavales? que me dejaba por contaros una cosa de las cartas únicas ¿qué pasa con los interrup? porque las cartas que se ponen en juego pues está claro que sólo puede haber una por juego incluyendo ambos lados o siendo restringidas el número de puntitos que haya indica el número de carta por juego o en el caso de las restringidas con rombitos dependiendo del número de rombitos es una carta por sistema aquí puede haber tres tres rombitos tres por sistema en el caso de estas por ejemplo de este tipo de localizaciones genéricas sólo puede haber una por sistema ¿vale? bien ¿qué pasa con estas cartas que me voy ya del tema? ¿qué ocurre con los interrup? en el caso de que sean únicas o que sean una carta restringida pues lo que ocurre es que yo podré jugar por turno por turno ¿de acuerdo? por turno ¿dónde está la chuleta con los turnos? por turno en todo el turno yo sólo podré jugar una por turno ¿de acuerdo? eso quiere decir que en mi turno yo podré jugar una en su turno yo podré jugar otra si tuviera dos puntitos en mi turno podría jugar dos en su turno podría jugar dos ¿puedo tener el número de cartas que me dé la gana en el mazo? ¿puedo tener el número de cartas que me dé la gana en la mano? dependiendo de las que haya robado no es la que me dé la gana el podré tener el número de cartas dependiendo de las que haya robado en la mano ¿vale? yo podría tener esto así en la mano yo podría tener esto así en la mano pero yo sólo voy a poder jugar una por turno una en mi turno una en su turno una en mi turno una en su turno ¿de acuerdo? eso es lo que me dejaba así es cómo funciona la unicidad de las cartas en el caso de los interrupts ¿de acuerdo? dependiendo del tipo de interrupt que sería pues ya veremos cómo se juegan los interrupts y eso es todo amigos ahora sí me voy a despedir en plan no monárquico en plan genérico ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¿qué pasa chavales? una última cosa que se me olvidaba aclarar y se me olvidaba contaros que es súper importante en el caso de las cartas únicas en el caso de las cartas únicas madre mía en el caso de las cartas únicas cuando estoy hablando de localizaciones me da igual tanto que sean sitios o ¿dónde está? ¿dónde está? aquí me da igual tanto que sean sitios o que sean sistemas ¿vale? en el caso de las cartas únicas a la hora de sustituir localizaciones lo que ocurre es que la carta ¿vale? estos son de de lados distintos en el caso de sustituirlas la carta nueva pasa a ponerse encima de la carta vieja y la carta vieja la carta antigua permanece debajo en todo momento de la partida si yo pusiera otro encima imaginaros ¿vale? que tengo varias de estas esperaros un segundo vamos a tener varias de estas no hay nada como un ejemplo real vamos a tener varias de esas me parece que vienen varias de estas aquí en el mazo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a buscar 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 a ver si vienen para que el ejemplo sea real ¿ves? vienen varias estupendo me he acordado maravilloso si yo tengo varias de esas lo que va a ocurrir es que la carta nueva queda debajo de la antigua imaginaros que primero pone el light side pone aquí y llega el dark side y pone esta en otra fase de despliegue el light side podría volver a poner esta encima y quedarían siempre una encima de la otra ¿por qué? porque hay algunas cartas que hacen que la que esté abajo se vuelva a poner encima eso es lo que pasa con las localizaciones evidentemente al ser localizaciones con los sistemas pasaría lo mismo ¿vale? tengo aquí la de dark side tengo aquí la de light side se pondría una encima de la otra si el dark side pusiera otro 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 que es distinto o sea otro que es el distinto se pondría exactamente encima sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo cuando yo tengo un personaje una persona cuando yo tengo un personaje y lo sustituyo por otra versión de su persona ¿vale? ya recordad ya sabemos o ya hemos visto las cartas o sea las reglas que hay en los vídeos que están abajo en la caja de comentarios o si abajo en la caja de comentarios en la lista de reproducción de personas cuando yo sustituyo en la misma persona a un personaje por otro la antigua no se queda abajo va al mazo de pérdidas ¿de acuerdo? en las localizaciones lo mismo pasa también cuando estamos hablando de devices o estamos hablando de lo que sea ¿vale? los que haya que no puedan permanecer van fuera ¿de acuerdo? a pérdidas sin embargo las localizaciones quedan una encima de la otra super importante ¿vale? voy a volverlo a repetir tengo la de light side pongo la de dark side y vuelvo a poner otra vez esta encima ¿de acuerdo? localizaciones quedan una encima de la otra no van a pérdidas el resto de cartas únicas que sean sustituidas una versión antigua por otra versión más nueva van al mazo de pérdidas y ahora sí he terminado el vídeo de cartas únicas hasta luego venga me voy a despedir en plan real soy la reina de inglaterra se me va la pinza de tanto grabar adiós chavales suscribiros suscribiros y patrocinar a este tío que lo que está haciendo es importante muy importante adiós